¡Hola! Soy Román García Mora, soy biólogo e ilustrador especializado en ilustración científica. Llevo más de 10 años creando ilustraciones e infografías para proyectos de divulgación. He trabajado para editoriales como RBA o White Star, para revistas como QO y National Geographic y también para el CSIC. Mi trabajo consiste en convertir información científica en imágenes para acercar el conocimiento a todo el mundo. Se trata de crear imágenes que difícilmente podrían captarse con una cámara de fotos. Dibujar animales de natural es la mejor forma de conocer una especie y es uno de los mejores ejercicios para dibujar. Para eso, un iPad con Procreate es la herramienta perfecta para crear nuestros bocetos y así generar un registro completo de nuestras especies favoritas. En este curso de Domestika te voy a enseñar a utilizar Procreate para crear una ilustración naturalista. Como proyecto final elegirás un animal para conocerlo en profundidad a través de la herramienta más potente para conocer nuestro entorno. el dibujo. Para ello, aprenderemos a recopilar y organizar información en un mural de referencias. A continuación, realizaremos varios ejercicios de bocetado para trasladar al animal del natural a nuestro papel digital. Después, haremos una fotocomposición con varias fotografías de nuestro animal. Antes de empezar nuestro dibujo, estudiaremos un poco de anatomía animal intentando aplicarla a nuestro campo artístico y aprenderemos a utilizar correctamente la composición para guiar al espectador a través de nuestra imagen. Con todo esto, construiremos nuestro dibujo preliminar como base para todo el trabajo que nos espera, trasladando la referencia a la pose y la perspectiva que definiremos con nuestra composición. Después, aprenderemos cómo representar diferentes texturas animales con la mayor eficacia. Nos vamos a centrar en tres, pelo, plumas y piel escamosa. Y para ello, vamos a emplear dos técnicas principales, la creación de pinceles personalizados y la superposición de texturas. A continuación, exploraremos diferentes alternativas de estilo de acabado para que elijas la que más te guste. Luego, conoceremos uno de los estilos más relacionados con la ilustración naturalista, el dibujo iluminado, y veremos cómo desarrollarlo dentro de Procrié. También conoceremos una de las metodologías más versátiles para realizar ilustraciones digitales realistas y la aplicaremos a nuestra ilustración. Finalmente, vamos a utilizar todo el material visual que hemos creado a lo largo del proceso para crear una imagen final que sirva para contar las características de nuestro animal. Solo te hará falta un iPad compatible con Apple Pencil y con la aplicación de Procrié instalada. Aprende las técnicas de los grandes ilustradores de vida salvaje y crea una infografía de tu animal favorito con Procrié.